6 es un framework es un marco de trabajo por tanto lo que te da es un conjunto de herramientas y un conjunto de ideas sobre cómo resolver determinados problemas que generalmente se presentan en las organizaciones cuando empezamos a escalar el sentido que tiene que exista el framework de agilidad a escala esto no viene a eliminar todo lo que había antes de la habilidad a escala el manifiesto ágil sigue presente los principios de link siguen presentes los equipos ágiles con sus típicamente productores, master, tablones de retrospectivas y tal siguen presentes y lo que se plantean los frameworks de agilidad a escala en general es que hacemos en el momento en el que tengo varios equipos y todos estos equipos están mirando contra un mismo producto contra un mismo backlog o hay algún tipo de necesidad de sincronizaciones dependencias entre todos estos equipos ese es el problema que viene a resolver la actividad clara hay un ejercicio que hacemos en los cursos de 6 que es cogemos el manifiesto ágil vamos mirando todos los principios del manifiesto ágil y decimos hay principios que son inmediatos trabajamos con profesionales motivados la excelencia técnica es importante hay que mantener un paso sostenible pero luego hay otros principios que dices entregamos hombres frecuentemente cada dos semanas cuando hay 700 personas tirando el código al mismo producto entregar su cuerpo cada dos semanas no es que sea imposible pero típicamente van a requerir algún esquema de coordinación lo que yo llamo esquema de gobierno lo que pasa es que el gobierno hoy en día en mi país la tengo españa y el país es latinoamericano en general gobierno se convierte en una mala palabra no es como de casi insulto pero gobernar gobernanza lo que significa es que tenemos que tomar decisiones entre todos y a veces estas decisiones requieren consensos y al final tenemos que administrar unos recursos que son compartidos y cuál es la mejor manera de administrar estos recursos bueno pues eso es lo que yo entiendo como un entorno de gobierno y SAFE introduce una serie de herramientas ¿de dónde sale SAFE? hay una frase en la formación que dice SAFE sale de 100 implementaciones 100 libros es decir, hay muchos proyectos prácticos en los que hemos observado una serie de patrones y hay una serie de libros que influencian mucho el pensamiento de SAFE ¿dónde está SAFE o que es SAFE? el framework entero es gratuito, está abierto y está disponible en una página que se llama scalehagileframework.com entras ahí y ahí está todo el framework hoy en día lo constituyen una serie de artículos hay unos, al principio en el SAFE 4 hay como unos 90 artículos, ahora no sé si son 120, 140 y esos artículos están ordenados siguiendo un pequeño mapa conceptual entonces cuando entráis en esa web tenéis este mapa conceptual esto que estáis viendo aquí es el concepto de essential SAFE lo mínimo que hace falta para que algo digamos sí, esto parece que es SAFE y luego hay configuraciones hay una configuración de portafolio, de large solution y full SAFE entonces lo primero que podéis hacer es si entráis en esta web podéis decir, no, yo es que quiero saber de large solution bueno pues aquí tenéis la configuración de large solution portfolio, aquí tenéis la configuración de portafolio pero aquí tenéis full SAFE, aquí tenéis todo pero por ahora nos vamos a quedar con essential y yo con el ejemplo podría llegar y decir sí, yo es que sé algo de SAFE y yo realmente lo que quiero saber más es sobre la labor de Release Training Engineer este que está aquí pues nada, lo clicáis y directamente os va a llevar un artículo que pone Release Training Engineer and Solution Training Engineer y en ese artículo tenéis un montón de información con además enlaces a otras partes del framework para que podáis aprender más por tanto, tenéis una herramienta gratuita, abierta y totalmente disponible en la que todo lo que queráis aprender del framework 6 ahí está, ¿vale? luego las certificaciones, los cursos, eso costará dinero pero el framework está aquí ¿qué es 6? 6 comienza con dos otros principios que son comunes desde mi punto de vista y hasta donde yo sé a todos los premios de agilidad a escala para empezar, ¿qué tiene SAFE aquí? equipos ágiles no se puede tener agilidad a escala si no se tiene agilidad para escalar algo, pues tengo que tener algo que escalar por tanto, las empresas que están queriendo ir a SAFE, LACE, NEXUS, lo que queráis saltándose la fase de tengo equipos ágiles competentes se van a dar la ganchufa yo creo que es un error creo yo personalmente mi gran calidad creo que si primero no tenemos equipos ágiles estabilizados o más o menos razonables intentar ver como muchos equipos ágiles colaboran es absurdo, ¿no? porque los equipos, cada uno de ellos ya está fallando nos vamos a fallar a escala vamos a fallar a lo grande por tanto, asumimos que aquí tenemos equipos ¿cuáles son las particularidades de estos equipos? 6 dicen, bueno, típicamente van a hacer una mezcla de los frameworks más conocidos Scrum, Stig, Kanban tendrán típicamente una mezcla de esas prácticas por tanto, será muy típico que haya Product Owner que haya Master que haya Sprint que haya Planings que haya Dailys que haya Repros que haya Paneles si no los hay lo que saben que yo pido siempre un equipo ágil entrega valor de forma temprana y contigua que se adapte a lo que vamos entregando y que tenga una colaboración de feedback con el cliente que haga que sean equipos poderosos es decir, que esos equipos realmente cada vez funcione mejor como un equipo y que haya mejora continua que constantemente estemos reflexionando sobre cómo mejorar si a mí eso va a hacer si no es Group Masters si sin Dailys si sin Posts me da igual me declara agnóstico por tanto, por la hora que tenemos aquí equipos ágiles cada uno de ellos con su banco chiquito de historias de usuarios ¿sí? lo que hay en estos bancos son historias de usuarios ¿cuál es la particularidad? tengo un montón de equipos todos le tiran a un mismo backlog de producto o backlog de programa que es como se llama el nivel de Salesforce varios equipos colaborando en un mismo backlog es lo que le llamamos en Salesforce un programa había que utilizar una terminología determinada se ha utilizado en Salesforce bueno, de hecho es un poco nervioso porque en Salesforce programa, sistema, producto son terminologías que se utilizan a este equipo bueno varios equipos comparten un backlog hasta ahí yo creo que todos los frecuenos la que ya están dicen, lógico ¿cómo se reparte ese banco entre varios equipos? bueno, pues se traje a ver algún tipo de consenso entre los product owners sobre quién hace qué feature lo que hay en este banco de productos se llama feature esas features se dividen en historias de usuarios y a lo mejor en lo de hoy una feature entera con toda su historia de usuario a un equipo o a lo mejor una feature la divide en historias de usuarios y cada equipo hace distintas historias de usuarios ¿eso cómo se decide? por algún tipo de consenso por algún tipo de gobierno por algún tipo de diálogo y de colaboración autorizada entre equipos product owners y es posible que haga falta un product manager ¿qué es un product manager? un facilitador de ese proceso un product manager hay product managers que son tiranos hay product managers que son el producto es así porque lo digo yo que soy un visionario que soy el heredero espiritual de Steve Jobs sí señor product manager allá tú y eso es safe sí eso sería safe porque hay un señor que maneja el backlog de producto y lo maneja con mano de hierro y luego al product manager se dice chicos ¿qué tal que nos reunimos todos e intentamos pensar que es lo siguiente que más valor le aporta al cliente que más nos ayuda a cumplir la estrategia de la compañía que más nos acerca a la competencia que más nos hace innovar que más ayuda a nuestros stakeholders y dinamizamos ese diálogo entre todos oiga ¿y eso también es safe? sí claro eso también es safe pero entonces ¿qué quedamos? bueno pues es que hay un safe con tiranos y hay un safe con facilitadores que igual que hay un scrum con tiranos y un scrum con facilitadores hay un scrum en el que el producto owner me dice el backlog es este porque lo digo yo que soy el producto owner y hay un scrum que dice el producto owner que tal que nos sentamos todos debatimos dialogamos y todos somos scrum hay un scrum en el que hay un scrum en el que hay un scrum master que dice el TX hasta las 10 y dice ¿por qué? de proveedores que soy el scrum master y el proletario del proceso y digo no como yo no soy scrum master y hay un scrum master y dice venga chicos vamos a decidir cuál es la mejor hora para hacer los daily no estamos haciendo los daily ¿por qué? y también hay una devolución en madurez de los equipos y ambos casos pueden estar dentro del framework por ahora que tenemos hemos dicho equipos ágiles tirando contra el mismo barrio bueno y hay un product manager persona que de alguna manera coordinan el trabajo de este backlog las cuatro mismas cosas que le pido a los productores de los equipos que el backlog se comprenda que todos entendamos lo que dice ese backlog ah entonces el product manager es el señor que escribe features yo no he dicho eso yo he dicho que el product manager la product manager es la persona responsable de que se comprendan esas features a lo mejor eso lo hago escribiendo muy buenas features a lo mejor lo hago trayendo a los clientes para que le explique a los equipos que es esta feature porque sirve para que la estamos pidiendo a quien le sirve la cuestión del product manager no es escribir historias es que esas historias existan y se entiendan y se comprendan segunda cosa que le pido a product manager igual que le pido a product owners que haya una priorización y que haya un foco que vayamos ejecutando ah entonces la product manager es la que prioriza yo no he dicho eso he dicho que es la responsable de que exista una priorización a lo mejor la product manager tiene que ver con stakeholders de este trend que es como le llamamos a esta comunidad en SAFE y tenemos aquí a las personas de marketing, de compra, de tecnología y que quieren decir señores prioricen porque yo tengo que transmitir una prioridad determinada a los equipos la persona responsable de que exista esa prioridad es la product manager oye y el product owner digo el product owner de los equipos es responsable de que cuando yo a este equipo le doy una feature o una serie de historias esas historias de este equipo las entiendan tengan una prioridad se validen pero al nivel todo el trend la feature grande saca de una medida de la responsable de que esas historias se comprendan estén priorizadas se validen es decir se vayan entregando frecuentemente y recibamos validación en la forma de clientes que nos dicen si eso es lo que yo pedí vale o en la forma de ah ma mira estamos moviendo los indicadores de mercado que queremos mover con esta feature hay unos ARs o hay unos indicadores de innovación y dicen ah mira efectivamente con esta feature hemos reducido el fraude o hemos adquirido más clientes o hemos mejorado la satisfacción de los clientes validación es todo este trabajo que estamos haciendo está sirviendo para lo que queríamos si no hay validación no hay agilidad agilidad no es hacer el doble de porquería el doble de rápido es vamos haciendo cosas y decimos como en las ópticas clic mejor o peor peor clic mejor o peor mejor tenemos que trabajar de esa manera si no hacemos muchas razas muy rápido pero luego no vemos un no vemos un copio no vemos nada pues no estoy de esa idea varios equipos product managers oye qué pasa cuando de repente un equipo quiere utilizar una MySQL y un equipo quiere utilizar Oracle cuando un equipo de repente empieza a cargarse empieza a hacer ramas de desarrollo por su lado los demás equipos le dicen hombre no no sacáis vuestra rama de desarrollo utilicemos toda la misma rama frontal y este equipo dice que me deje que te pides bueno pues sería en general en todos los marcos de agilidad te dicen que hay que existir algún tipo de consenso algún tipo de coordinación técnica entre todos los equipos eso puede ser emergente y puede ser autorrealizado pero también podemos tener un arquitecto de sistema o ingeniero de sistema encargado de la coordinación técnica y de la observación de las buenas prácticas técnicas dentro del tren oye Ángel pero entonces este arquitecto es el arquitecto clásico que pinta cuadraditos y rayas que le dice a la gente esto se hace así porque yo soy el arquitecto digo eso sería safe digo sí eso sería safe digo oye Ángel y si el arquitecto lo que hace es uno chicos tenemos un problema hay que definir cuál es el modelo de datos de la aplicación que tal que venimos todos planteamos diferentes alternativas llegamos a una conclusión y la vez que llegamos a esa conclusión me encargo de asegurarme de que todo el mundo siga eso eso es safe si eso también es safe hay arquitectos tiranos y hay arquitectos facilitadores de la arquitectura y ambos casos son safe que debería de observar un entorno ágil que el arquitecto tirano poco a poco vaya delegando progresivamente en el equipo hasta que hay un punto en el que hay un montón de cosas que ya decidís vosotros y yo lo que hago es coordinar las decisiones al centro y observar que todo el mundo mantiene unos buenos patrones de arquitectura y luego dedicar el tiempo a través de buenas prácticas de arquitectura nuevas herramientas coordinación técnica con otros trenes fantástico la evolución en que los equipos cada vez sean más autorganizados cada vez estén más empoderados y cada vez tengan más atribuciones esencial en esa dimensión de equipos poderosos que dijimos de agilidad y luego al final safe introduce aquí un término que a mi me gusta como lo llaman pero que es así el release train engineer si engineer nos lleva a muchas confusiones es el maquinista del tren el train engineer es el maquinista y el maquinista que tiene que hacer que el tren se mantenga sobre los raíles y que funcione muy bien por tanto este señor de que es responsable de que todo el proceso de seis funcione de que se haga un cliente en la consulta de la works de que exista un barco de que haya coordinaciones de la sorpresa y de la mejora continua del tren este señor es el meta Scrum Master es el Scrum Master de Scrum Masters no es que sea más y mejor simplemente es la persona que por ejemplo cuando un Scrum Master dice tengo un problema pero no es un problema negativo a mi equipo es un problema que afecta a todo el tren bueno pues los Scrum Masters se podrán poner de acuerdo entre ellos o podrá haber una persona que se encargue de reunir a todos los Scrum Masters y decir oye chicos que hacemos con este problema oye Ángel el release train engineer que le dice a todos los equipos se utiliza los puntos de historia porque lo digo yo y los puntos de historia se estandarizan ¿eso es safe? si eso es safe un release train engineer podría decidir vamos a utilizar todos este proceso de herramientas porque lo digo yo que soy el release train engineer oye Ángel y el release train engineer que reúna con los Scrum Master y dice bueno chicos hay equipos que no estiman hay equipos que estiman en horas hay equipos que estiman en puntos hay equipos que estiman en puntos hay otros que estiman en número de historias claro al final sacó una información consolidada de recibiendo el tren super complicado nos lo están pidiendo ¿que os parece que podemos hacer? ¿eso también es safe? si claro eso también es safe oye ¿y cual sería? bueno pues el release train engineer mamá release train engineer debería de ir evolucionando haciendo auténtico facilitador y responsable de las dos cosas que quiere decir en el Scrum Master que el proceso se mantenga y que las cosas mejoren mejoren personas equipos productos procesos cultura entonces hasta ahora he contado cuatro cosas que son comunes yo creo que a todos los juegos de habilidades cada un montón de equipos programados no un mismo backlog y aquí un mínimo equipo de gobierno coordinación utilicen la palabra que les resulte más cómoda para que todos estos equipos estén sincronizados con todas las mismas prioridades en la misma ficha resuelvan dependencias y tal y ahora con los juegos las tres cositas que hacen que safe sea safe safe es safe cuando aplicamos un principio que es el principio de cadencia y sincronización la particularidad de safe esto tiene amantes y detractores como todo en la vida es que estos equipos ágiles trabajan en ciclos llamados interacciones o sprints cadencia y las sprints los sprints de todos estos equipos comienzan todos a la vez y terminan todos a la vez sincronización todos los equipos arrancan los sprints a la vez todos los equipos terminan los sprints a la vez particularidad total de safe segunda particularidad de safe a la finalización de cada interacción todos los equipos tienen su tinder o en la que cada uno de nuestras su pequeña feature el carrito de la compra el módulo de pago con tarjeta el módulo de envíos el catálogo de libros con los comentarios de los libros super bonito y acto seguido integrarnos todas esas historias de usuario o features todos esos assets en un solo producto y ejecutamos algo que llamamos la system demo que es a mi no me enseñen el carrito de la compra por un lado y la tarjeta de crédito por el otro a mi enseñenme la tienda online y me la enseñan cada dos semanas aquí es donde mucha gente se baja del pdc ¿como? que tenemos que hacer una integración de todo el sistema de los equipos cada dos semanas ni de coña y yo pregunto ¿sería algo malo? no pero es que es muy difícil digo no pero es que si es difícil y es muy bueno habría que hacerlo entonces si hoy no nos sale vaya por dios pero en algún momento nos debería de salir safe te dice cada dos semanas todos los equipos tienen que hacer una system demo si no es posible porque hay veces que el entorno tecnológico es tan complicado tan disperso tan activo tan legacy que necesitamos la ayuda de un equipo de sistemas dentro del tren no un departamento de sistemas al que le pido cosas un equipo de sistemas dentro del tren que es el encargado de coger todos los access integrarlos coger una demo hacer todas las pruebas y mostrarnos preproducción entonces ahí te dice ok como máximo y entendiendo que es un punto de partida te permito que todos los equipos trabajen dos semanas en hacer historias de usuario y features y que el equipo de sistemas trabaje dos semanas en integrarlas en una system demo y a continuación empezamos a tener un ciclo de dos semanas en el que hay un decadaje entre que la historia de usuario y la feature está disponible a nivel equipo y esa feature y la historia de usuario está demostrada a nivel sistema completo y eso es peor caso posible lo que si te dice si dices por debajo de eso no te deberías de comprometer no te deberías de conformar deberías de exigir como Product Manager como Business Owner como cliente yo cada dos semanas quiero ver el producto completo y no la funcionalidad que trabamos este producto y que luego digo estupendo a producción y cuando lo juntamos todo todo explota no queremos integrar tenemos que manejar conceptos como integración continua deploys continuos textiles automatizados y ahí es donde toda la parte de DevOps es muy importante el full safe por lo demás lo siguiente que introduce 6 es un concepto llamado BI Program Increment un Program Increment un Program Increment es un número de sprints arbitrariamente puesto en 5 pero pueden ser 4 yo suelo proponer 4 máximo 6 que nos hacen que cada 2 o 3 meses contamos un Program Increment un incremento de programa y ahí normalmente lo que hacemos es que paramos y durante un día o dos prácticamente dos días juntamos a todos los equipos en una sala muy grande y hacemos lo que llamamos un BI Planning planificación de el siguiente gran incremento de programa no me entendáis mal eso no quiere decir que solo se planifica una vez al trimestre significa que yo digo planificaciones cada 2 semanas cada 2 semanas pero cada 2 o 3 meses hago una gran planificación de largo espectro en el que miro el roadmap para los siguientes 6 meses 8 meses miro el estado de los indicadores en el que miro cómo ha cambiado el negocio en el que miro si han habido cambios de presupuesto asignaciones de equipos dependencias nuevas técnicas y ahí genero una nueva herramienta un nuevo Program Board genero un nuevo BI Planning y los BI Objectives es decir objetivos del trimestre o del trimestre algo equivalente al Team Goal que teníamos o el Spring Goal que teníamos para dos semanitas me lo planifico para los siguientes 2 o 3 meses ese evento BI Planning es el núcleo de SAFE y había una frase en las formaciones que la quitaron y me dio mucha pena que es en SAFE no hay nada de magia no hay nada mágico no hay nada arcano en todo caso el BI Planning es decir el BI Planning es mucha magia el BI Planning juntar a todo el mundo en una habitación grande durante dos días hablarnos entre todos generar un tag entre todos y comprometernos entre todos eso genera una magia muy espectacular por tanto muchos equipos mismo Backlog un equipo de mínimo 3 roles técnico negocio proceso mejora continua un conjunto de business owners que variará en función del tiempo y en función de lo que está haciendo este entrenamiento en cada momento pero que son este call de SQL iteraciones PI y demostraciones continuas de la demostración del sistema 57, 58, 59 mi mundialmente famosa explicación de 6 en 20 minutos un aplauso para mi computadora un aplauso un aplauso